Formondeo Sport Break, cuadro de instrumentos. La quinta generación del Formondeo estrena un nuevo cuadro de instrumentos digital. El cuadro podemos dividirlo en tres zonas. En la zona izquierda visualizamos el tacómetro, el termómetro de la temperatura del líquido refrigerante y una zona en la que aparecen los avisos del Check Control. Con los botones de la parte izquierda del volante podremos aceptar las notificaciones y también seleccionar qué datos ver, como los relativos al ordenador de viaje o al consumo. También podemos, y esto dependerá de las opciones adquiridas, activar los distintos sistemas de ayuda a la conducción, como por ejemplo el sistema de alerta por colisión frontal. Además, desde aquí accedemos a ciertos ajustes del vehículo, como activar el sistema de parada de arranque automático, el plegado de los retrovisores al cerrar o información como el estado del aceite. El sistema MyKey permite, entre otras cosas, limitar la velocidad máxima y el volumen del audio. Es un sistema pensado para el control parental. Por último, están los ajustes Display, como seleccionar las unidades de medida o cambiar el idioma, aunque en nuestro caso, al ser una unidad matriculada en Alemania, el español no estaba disponible. Con los botones de la parte derecha del volante seleccionamos qué información deseamos ver en la parte central del cuadro de instrumentos. En el caso del audio, con estos mandos podemos seleccionar uno de los medios de reproducción disponibles, como puede ser la radio. En este caso, además podremos cambiar de emisora. Otra de las opciones es ver la información relativa al navegador. Si no hay un destino activo, en esta pantalla veremos una brújula. En caso de que exista un recorrido, veremos las indicaciones. También podemos seleccionar el teléfono. Con los mandos del volante es posible iniciar una llamada seleccionando un número del menú de favoritos o de los listados de llamadas. En la parte derecha del cuadro de instrumentos está el velocímetro y el indicador de nivel de depósito de combustible, así como una estimación de los kilómetros restantes. Dependiendo de las opciones adquiridas, podremos ver las señales de tráfico y configurar el control de velocidad activo. Así que podríamos ver el cambio en el Menú. Primero Drive, V Rio 2. Arretera, el barrel servi de tráfico y Macrón 절as de la presencia activoiense. Gracias.